¿Qué implica la precariedad en nuestro día a día? La precariedad es ahora mismo la realidad de la mayoría de la gente en este país, joven y no joven. La precariedad hace que no tengamos control sobre nuestras vidas y sobre nuestro futuro. Una de las consecuencias de la precariedad es que no podamos planificar nuestra vida, no podemos saber dónde vamos a estar dentro de dos años, si vamos a tener trabajo o no. Hemos pasado del trabajar para vivir, al vivir para maltrabajar y seguir en casa de los padres y sin hacer nada. Hace que estemos como en un apéndice, que seamos un apéndice de nuestros padres durante mucho más tiempo del que tendría que ser. Y implica también que si no tenemos un sistema adecuado de protección puede ponerse en peligro la dignidad de las personas. Se han terminado los derechos, se ha terminado la ciudadanía y sin derechos y sin ciudadanía es muy difícil pensar que no se haya terminado también la democracia.